Amame con la locura de ser un pecado Esame con la ternura de algo sobrehumano Déjame seguir tus huellas, quiero ser tu esclavo No quiero alejarme nunca de tu lado Quiero ser aquello que siempre ha deseado Llévame al desierto que hay entrego en tus manos Mátame al desierto que hay entrego en tus manos Quiero amarme toda, quiero asegurarme Que lo que aquí tienes hoy harás en nadie En nadie Amame cada noche un poco más Hazme el sueño una realidad Yo tengo miedo de perderte Y solo amame Hazme perder la razón Llévame contigo a ese lugar Donde jamás nos logres hoy Amame Llévame al desierto que hay entrego en tus manos Mátame al desierto que hay entrego en tus manos Quiero amarme toda, quiero asegurarme Que lo que aquí tienes hoy harás en nadie Amame Y en nadie Amame Amame Cada noche un poco más Hazme el sueño una realidad Yo tengo miedo de perderte Y solo amame Hazme perder la razón Llévame contigo a ese lugar Donde jamás nos toque el sol Amame Amame Yo me alimento de tu piel No puedo hablar de si no estás No puedo amar a nadie más Amame ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.